Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Está con nosotros Adolfo. Adolfo es un hombre común, un hombre corriente, que en un momento dado se encuentra cara a cara con el misterio. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Iker. Bueno, antes de nada, te quiero agradecer tu presencia aquí. Me parece un acto de valentía que hayas venido aquí a nuestro plató a contarnos lo que te ha ocurrido a ti y a tus amigos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, Adolfo, vamos al grano, vamos al lío. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Bueno, a ver, yo realmente tengo un amigo que desaparece. Espera, espera, ¿cómo que desaparece? Pues sí, ¿cómo lo oís? Bueno, nosotros somos una cuadrilla de amigos que nos juntamos para salir, cenar, tomar algo los sábados por la noche. Sí, hasta ahí todo normal. Eso es, pero desde hace un tiempo que viene el cuñado de uno que justamente cuando vamos a pagar en el bar, kank, desaparece. Pero bueno, pero esto es increíble, o sea, esto es asombroso. O sea, dices que estáis todos juntos en el bar y cuando toca la hora de pagar hay uno que kank, desaparece. Eso es. Bueno, y esto le sucede con frecuencia a tu amigo. Es que antiguamente la verdad es que cada uno pagaba una ronda y fiesta, pero con esto de la crisis pues intentamos buscar más la economía y intentamos hacerlo a escote. Cuando estamos contabilizando a la gente que somos para pagar, pues de repente no lo vemos, que ha desaparecido. Y esto le ocurre cada vez con más frecuencia. Y si vamos a seis bares, en los seis desaparece. Y así todos los sábados el pobre. No, no, ese ni pobre ni le echas, ¿eh? Ese escaquea de pagar. Bueno, él dice que se traslada a otro plano. A otro plano no, se traslada al baño a encerrarse allí hasta que hayáis pagado. Bueno, vamos a ver, Manuel. Está claro que tu visión escéptica del asunto puede ser esta, pero hay cosas que no encajan. Porque si es verdad lo que dices tú y el amigo de Adolfo, se escaquea de pagar, ¿cómo explicas que de cuando vuelve a aparecer esté como mareado, que no se acuerde de nada? Porque es eso lo que pasa, ¿no, Adolfo? Así es. Nosotros cuando él viene, aparece otra vez de nuevo, le preguntamos, oye, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Queremos saber? Y él responde, no lo sé, estoy como aturdido o nubilado, hace así. O nubilado, no se ha jodido, eso es lo que es, es un listo. Bueno, vamos a ver, Manuel, puede ser, pero me reconocerás que lo que es curioso es que este amigo suyo de Adolfo, que le hayan pasado más cosas paranormales, que parece ser que ha sido así, ¿no, Adolfo? Sí, sí, no para de contarnos que ha sufrido un montón de sucesos paranormales que yo antes no creía en todas estas tontadas que se cuentan en la tele, pero es que últimamente dudo. Bueno, bueno, vamos a ver, lo que podemos hacer ahora es que Adolfo ha traído unas fotografías para que veamos qué es exactamente lo que le sucede a su amigo. Esa supongo que es tu cuadrilla de amigos, Adolfo. Eso es, sí, el que está de espaldas soy yo, efectivamente, estoy haciendo así para pedir la cuenta, justo para pagar, y el que está al lado, ese es el amigo que os digo que desaparece. Bien, y ahora vemos la segunda fotografía y efectivamente no está. Ahí está, estamos justo en el momento de pagar, me doy la vuelta, no está. Espera, espera, pero esto es increíble. Efectivamente, es increíble, es tan increíble que hasta a nuestro propio amigo Manuel, que es de natural escéptico, le parece un hecho totalmente sobrenatural. No, 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 ¿qué hecho sobrenatural? No, 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 ¿qué es el Damián? Anda, pon otra vez la primera foto, sí, sí. Mira, el Damián. ¿Qué es el Damián? Damián, sí, se llama Damián, ¿cómo lo sabes tú? A que entre esos sucesos paranormales que os ha contado, dice que se le apareció un ente en casa. Sí, eso dice que se aparece un tío así raro, con un papel, diciendo, Paeribo, Paeribo, o algo así. Y que le adujerren una vez unos marcianos también. Unos seres verdes, así con una cosa aquí encima, una cosa así. Un bigote. Eso es, un bigote, pero no un bigote cualquiera, porque decía que era más vanguardista. Como más... Más de otro mundo. Ya lo han visto, amigos. Puede que estos sucesos que hemos narrado hoy tengan alguna explicación en el futuro, de momento no la tienen. Y de esto se encarga la nave del misterio. Hasta la próxima semana, amigos.